La razón a ti te quiere confesar Tengo sed de ti A mi tarde de la vela Quiero ver tu gloria y tu poder Tengo sed de ti A mi tarde de la vela Quiero ver tu gloria y tu poder Siempre has estado a mi lado Nunca me has abandonado Yo no tengo que temer Has estado a mi lado Nunca me has abandonado Yo no tengo que temer 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 El pobre no se hace pequeño y su novio no se vea Cuéntale, buen niño que deja, confía en que da las fuerzas Y quítate ante su presencia, si tú no tomas como cabrera Póstrate de rodillas y cuéntale a los turo, me va Te estoy esperando, ya no está su puerta, si tú lo verás como cabrera Cuántos temores de rodillas, todo cambia, todo cambia El pobre no se hace pequeño y su gloria se vea El pobre no se hace pequeño y su gloria se vea Todo cambia, todo cambia El pobre no se hace pequeño y su gloria se vea Al seca y caigan lo un caso de mi p wandera Que salida en cerca y lujo en los ojos, por lo de tu hogar así. Dejada de los cielos, Señor, las que caigan los lumbias sobre mi marmela. Que salida en cerca y lujo en los ojos, por lo de tu hogar así.